Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general. Su tiempo ya pasó y aunque hoy intenten... ...y aunque hoy intenten volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición. Porque desde la oposición pueden gritar, pero no pueden dañar la vida de la gente y no pueden aprovecharse del gobierno. No obstante, tienen el descaro de presentarse ante la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes gobernaron y no solucionaron uno solo de los graves problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno. No se puede pretender volver a la presidencia de un país cuando después de décadas no dejaron uno solo de estos problemas nacionales resueltos. Estos señores del pasado dijeron no al programa de vacunación, dijeron no a la aplicación de la tercera dosis, mientras la mayoría de los países han seguido nuestro ejemplo y la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a nuestro país como uno de los mejores en todo el mundo en la gestión de la crisis.